Yo te decía Gonzalo que, digo, hay un tema, ¿no? Por supuesto que los temas ambientales son fundamentales, ¿no? No se puede discutir, yo no traje el libro que escribí yo, pero le puse socialismo a muerte, pero no le puse socialismo a muerte porque llamando a saltar con granada a las trincheras, sino poniendo, copiando a Lowry, que dice, que copia a Rosa Lucemburo, que ya dijo socialismo barbarie, ¿no? Sí, claro. Y socialismo a muerte porque sí, porque esto no tiene solución. Es así. Entonces yo, ¿qué pasa? Yo veo que, primero, los temas ambientales, yo soy muy, muy, tal vez era demasiado intelectual en mi aproximación a las cosas, ¿no? Pero vos sabés que trato de ser muy riguroso y hay una tendencia a veces a exagerar las cosas, ¿no? O sea, en lo global no se puede hablar de exageración. El cambio climático es una realidad que ya está empezando a tener consecuencias ya no perceptibles en las estadísticas esas que juntan millones de medidas de la temperatura del océano y del aire, sino ya en la vida diaria, ¿no? El tema del agua que llega a las plantas potabilizadoras de ocio, yo no sé qué pasó después, entonces yo la sigo tomando, soy insuicidante, la sigo tomando. Yo también, pero digo, o sea, hay muchos temas, ¿no? El tema acá, lo que te estaba mostrando ahora, ¿no? El uso de fitosanitarios, como lo llama la dirección de servicios agrícolas, o agrotóxicos, como sería más correcto llamarlo, saltó de 3.800 a 18.600 toneladas de 2000 a 2011, el censo de 2000 a 2011, salió, bueno, esto yo lo hice en el estudio porque vi el aumento de la productividad buena. Pero yo creo, o sea, lo que hay que, o sea, si no se cambia el modo de producción, o sea, el programa militar no tiene solución. Sí, tiene solución. Porque vos podés retrasar Aratirí, que Aratirí al final, para mí es un proyecto ya frustro porque la caída del precio de hierro, la semana pasada bajó, estaba a 83 dólares, salvo que se produjo una gran sorpresa y salte el precio nuevo. Vos podés, sí, trancar un proyecto como ha pasado en muchos países de América Latina, como a lo mejor pasó acá con la audiencia, aunque parece que la segunda planta de fragmento no se instaló por motivo financiero, pero bueno, supongamos que es posible. Pero al final, digo, ellos van a ganar siempre, porque digo, es una cuestión de disparidades tan grande que los temas ambientales siempre van a estar insolubles, o sea, no se van a resolver mientras no se acabe con el capitalismo. Entonces yo creo que hay que hacer más, porque ¿qué pasa? A veces se insiste mucho en cuestiones que son hipotéticas, discutibles, ¿no? Aratirí eso, en definitiva es una cuestión hipotética. Vamos a ver, claro, es una cuestión hipotética y es una cuestión que si se produce, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Económicamente nos van a afanar todo el hierro, que por supuesto debería que, la mejor inversión que se puede hacer con él es dejarlo donde está. Pero bueno, la contaminación de UPM, como discutido con eso públicamente, ¿no? Por lo menos me tenés que reconocer que es discutible. No. Bueno, para mí es indiscutible que no hay, pero está, es discutible, porque hay mucha gente que dice, y yo no estoy vendido a la transnacional, yo no he estudiado el asunto y realmente los argumentos de lo que dicen que es una contaminación de UPM, no me han convencido. Entonces, este, pero la explotación capitalista no es ni discutible, ni hipotética. Se produce día por día y la sufren, este, un millón seiscientos mil asalariados, más un montón de, entre comillas, cuentapropistas, como el programa del INE, que no son otra cosa que, este, explotados en forma no asalariada, cuyo número, en este momento no tengo en la cabeza, pero que si sumas a los dos grandes grupos, la gente esta de UCRU que estuvieron hoy en la intendencia, o sea, y hay miles y miles de ellos, dos millones. Entonces, yo pienso que, este, a veces, por lo menos, se va demasiado el acento, en lo hipotético, en lo coso, y se deja de hablar del otro. Mirá, este, yo creo que, tanto tú como Fernando colocan un tema correcto, sin un cambio radical en la apropiación de los medios de producción, sin un cambio radical en la relación de los seres humanos entre sí, porque Marx decía que la relación de los hombres con la naturaleza, en realidad es una relación de los hombres entre sí, si no logramos el cambio central en el modo de producción, se va el diablo en la ecología, eso es así. No es que la ecología sea un factor que pueda transformar la sociedad, como creen algunos verdes, no, es sólo el modo de producción que puede proteger a la naturaleza, eso estamos totalmente de acuerdo. El tema no es ese, el tema es cuál es la coyuntura de hoy, y el tema de la coyuntura de hoy es que hay gente que cree, que la ecología es el centro, y hay gente que pensamos que la política es el centro, porque se trata de políticas públicas. Yo estuve en una organización de vegetarianos, Tierra Viva, un lugar hermoso, seis matrimonios jóvenes que hacen agroecología en el departamento de Maldonado, y que venden muy bien a los hoteles de cinco estrellas, de Punta del Este, me he encontrado un nicho de mercado, en el kilómetro 100 de la Intervalniaria, una hermosa chancla que se llama Tierra Pura, son vegetarianos, budistas, y dicen, no Gonzalo, te invitamos porque leímos tus libros, pero mirá que vamos a votar anulado todos. Entonces, yo les digo, pero saben una cosa, muchachos, ustedes le dan la espalda a las políticas públicas, pero si vienen lluvias ácidas, se le van a llenar de agujeros todas esas sábanas que tienen ahí, y se le van a marchitar los sembrados, con los cuales ustedes me han dado un riquísimo guiso vegetariano. Es decir, vos le das la espalda a las políticas públicas, y las políticas públicas ocupan el espacio al cual tú renunciaste. Tengo que pasar un mosquito y le va a fumigar todo. Claro, entonces, a ver, la unidad popular coincide, mirá, yo te digo que a esta altura hablaría por todos los grupos de la unidad popular, sin un cambio profundo del modo de producción, donde hay matices en cuanto a la forma de hacerlo, pero no hay ninguna discusión, por eso hacemos lo político y no lo ambiental nuestro eje, y queremos parlamentarios, no ecólogos, no estamos formando ecólogos, estamos tratando de producir algún parlamentario. Es decir, o sea que estamos totalmente de acuerdo. El problema es la coyuntura de hoy, en que tú hablas, el nivel de desmovilización de nuestro pueblo es grande, y cuáles son las herramientas que nos permiten elevar los niveles de concientización. Nosotros creemos que insertar a alguna de nuestra gente en el Parlamento, y coincido que el modelo estético incluso es obsoleto, es decir, que nos falta muchísimo en cuanto a creatividad publicitaria, somos un desastre. Es un reflejo de la mentalidad política. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, el problema es que la unidad popular quizá tarde todavía un poquito en hacer esa síntesis entre la creatividad maravillosa de los jóvenes que se van incorporando, y una experiencia de gestión y de trabajo organizativo que los jóvenes no tienen, y los veteranos, sobre todo los que somos hijos del Partido Comunista, del MPP, de las organizaciones de base del Frente Amplio, de los comités de base, que aprendimos organización, finanzas, agitación, propaganda, al viejo estilo, pero que lo vemos organizado, y los muchachos con su creatividad. Es decir, esa síntesis todavía falta. Pero creo que estamos tratando, ustedes lo van a ver en los muros de Montevideo, que son la televisión de los pobres, lo van a ver por una fuerte discusión que estamos teniendo sobre ese tema ahora, en el mes de mayo, sobre todo. Y ahí se van a dar cuenta cómo un montón de prejuicios y telarañas que teníamos los veteranos en la cabeza, estamos con todo el esfuerzo tratando de desenterrarlos. Todos somos distintos, Fernando. Todos somos hoy distintos. Yo querría plantear lo siguiente, ¿no? Porque tú planteas, ustedes hacen un énfasis enorme en el tema de conseguir uno o dos o no sé cuántos diputados para llegar al Parlamento. Todo el discurso que se hace supone de que esos diputados van a ser, el término que se usa generalmente es, podemos decir, el brazo parlamentario del movimiento social, ¿no? Es un partido porteador. Un partido, digamos, este, que, el porteador en el sentido de que, es la avanzada de otra cosa. Está al servicio. Ah, al servicio. Al servicio. No avanzada. Al servicio. Al servicio, está, está al servicio de un movimiento social extraparlamentario. Exacto. Está bichando como un periscopio, tal, ¿no? Este, y el papel que cumple es un partido sirviente de... Sí. Muy bien. Si eso es así, ¿por qué para dar el paso desde el llano al Parlamento hacemos al revés? ¿Por qué ponemos la campaña, ¿no? Por llegar al Parlamento por encima de la lucha social. ¿Por qué hacemos? Que la división por el voto provoque una división en el movimiento social. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuál es la táctica que va a ocupar los militares sindicales en el movimiento sindical que existe, lo tienen que resolver de acuerdo a la coyuntura sindical. No puedes dictarle una política en función del interés político partidario de llegar al Parlamento. No puedes dictar una política, según un plebiscito, en función del interés de llegar al Parlamento. No puedes... O sea, ¿por qué si el método a que se aspira es a que ese diputado sea un servidor del movimiento social? ¿Por qué? Para servir, para llegar a ese diputado, das vuelta toda la cosa. Pero yo creo que tú confundís alguna organización política de la Unidad Popular con la propuesta de la Unidad Popular en su conjunto. No, no. Puedo ver los hechos y no darle pelota a los discursos, pero veo los hechos. Bueno, yo lo que te puedo decir es esto. En torno al movimiento social y al movimiento obrero, la Unidad Popular ha proclamado la necesaria independencia de clase total, absoluta y restricta de movimientos sociales y del movimiento obrero en relación a las políticas de la Unidad Popular, que no aspira subordinarlas. Te digo más. Dentro de la Unidad Popular hay algunos sectores que hacen énfasis en reforzar los sectores clasistas de los sindicatos que existen. Claro. Y hay otros que hacen énfasis en empezar a hacer, a aventurar y a explorar coordinaciones sindicales por fuera del control de las cúpulas del PINCNT. No son excluyentes ambos caminos. No son excluyentes, no es un tema de principios y la Unidad Popular tan lejos está de dar directivas al movimiento obrero, tan lejos está y tan respetuosa es la Unidad Popular que no se pronuncia ni por un camino ni por el otro. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los movimientos sociales. Nosotros sabemos que hay algunos productores de Aratiri que no quieren la juntada de firmas y hay gente muy honesta que está juntando firmas por Aratiri. La Unidad Popular plantea, nosotros como expresión política estamos en contra de Aratiri. Pero, desde el punto de vista del movimiento social, juntar firmas o decir que juntar firmas es peligroso porque puede transformarse en una legitimación en caso de una resolución negativa del plebiscito, en un marco donde el Frente Amplio ha sido experto, ahora le están saliendo las cosas un poquito peor, el Frente Amplio es experto en ganar elecciones y perder plebiscitos. Entonces, en ese marco hay gente que tiene el riesgo de plebiscito. La Unidad Popular no va a saber un solo pronunciamiento de la Unidad Popular ni en una elección ni en la otra. Somos profundamente respetuosos de los procesos de los movimientos sociales y sobre todo de los principales afectados, que son los que ponen el pellejo en eso. Somos muy cuidadosos de no pronunciarlos. Entonces, no sería... De esta agropa la mensaje. Hola, un saludo a todos y a Gonzalo. Mientras sigan las cúpulas de los sindicatos manipulando a los trabajadores y estos no se den cuenta, no habrá ningún cambio acá. Juan. Sí, desgraciadamente la cúpula megaminera del Zunca es una expresión de lo que el Zunca nunca debió llegar, ¿no? Con su heroica base y con la solidaridad preciosa que hay en la base de ese sindicato. Acá tenemos dos preguntas. ¿Pablo Iglesias de Podemos tiene algo que ver con la UP? ¿O la UP sí o sí tiene como objetivo el comunismo? Bueno, te digo las dos. ¿Qué significan las fuerzas armadas para la UP? Ah, bueno, fue una linda pregunta que te la tomo. Preciosa, preciosa. La tomo bien. En primer lugar, si vos decís que... No la escribí yo la pregunta. No, 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 está buenísimo. No, no, ya. Yo tenía esa pregunta. Soy testigo. No, no, no. Es decir, no entiendo eso del comunismo. Nosotros tenemos una organización política dentro de la unidad popular que se llama Partido Comunista Revolucionario. Y más allá de los matices que uno puede tener con el Partido Comunista Revolucionario, yo creo que se toma el comunismo en serio. Ahora, yo no creo que si vos le preguntas al grupo Avanzar, o al grupo Modeju, o al grupo Prounir, y mucho menos al Partido Humanista, planteen el comunismo como esa sociedad autogestionaria que desean. Yo insisto, hay que entender lo que la unidad popular es y lo que la unidad popular no es. No, 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 yo lo que me refiero es que al nombre de esa sociedad futura, yo creo que habría alguna gente que resistiría, en la unidad popular, que resistiría a llamarle comunista. O sea, que no entiendo a qué... El programa de la unidad popular está publicado, está en la página web, a partir de hoy está en la página web de la Corte Electoral, el programa, que es mucho más largo que la plataforma electoral, que es lo que hemos distribuido por razones económicas. Ahora, en relación a las Fuerzas Armadas. Las Relaciones Armadas son la herramienta represiva del Estado burgués, eso son las Fuerzas Armadas. Entonces, el problema, ¿qué es lo que plantea la unidad popular? Por supuesto, juicio y castigo, anulación inmediata de la ley de caducidad, que aparezcan los desaparecidos, extremar, por supuesto, la anulación de la ley de caducidad es esencial, y algunas medidas inmediatas a los efectos de transformar la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, es inadmisible que en los liceos militares asignaturas como en la Historia Nacional la den golpistas exaltando el golpismo con la plata que pagamos todos. ¿Vos considerás que el Frente Amplio se puede transformar en el adentro? No, no, es imposible. ¿Y las Fuerzas Armadas sí? Menos. ¿Entonces? Pero ¿y qué pasa? Pero yo no quiero ni abolir el Frente Amplio ni abolir las Fuerzas Armadas hoy. ¿Por qué? Ninguno de los dos se puede transformar desde adentro. Pero yo trato como unidad popular de ser muy realista en lo que es un programa posible y no que la gente diga ¡Ah, estos están delirando! Algo se fumaron. ¿Ves? Ahí tocaste el punto central, Gonzalo. El problema es ese. El problema es que hay que delirar. Porque si nadie delira caemos todos en lo mismo. En el posibilismo. Yo te lo digo al revés. Si nadie habla de proletariado. Si nadie habla de lucha de clases. Si nadie delira. Si nadie delira. Si nadie dice las verdades. Y todo el mundo va acomodando, buscando la vuelta. Como hay muchos ecologistas. Vamos a hablar de los ecologistas. Como hay muchos no sé qué. Y bueno, y el tema ¿Cómo terminas? Lo mismo. ¿Vos terminas? Yo, mirá que no dudo para nada de la honestidad tuya ni del grueso de los militantes de la Asamblea Popular, de la Unión Popular. Si lo logro decir de otra manera. Que quede eso claro. Vos aceptás. Pero en lo fundamental. De que ninguno de nosotros en realidad está renunciando absolutamente a nada. Es decir, en el fondo de nuestro corazón podemos cerrarle de repente en una metodología. Pero el destino final que nosotros aspiramos para la humanidad es muy claro. Si no colapsa el sistema capitalista en su conjunto colapsa el planeta. Bueno, pero ¿sabés qué pasa Gonzalo? Mirá. El problema es este. El tema es otro. El problema es este. Ustedes empiezan a crecer. Ese es un tema bueno, empiezan a crecer. Con un discurso light. ¿Te parece? Empiezan a crecer. Bueno, sí. Pero vos leíste el programa. Sí, pero el programa El programa es un escándalo. Pero vos, vos en tu... Yo te sigo a ti en Facebook. No voy a los actos. Ajá. Pero digo... Y digo... Y veo que se habla mucho de cosas y no se va a lo central. Gonzalo, perdoname. ¿Qué es lo central? Porque nosotros planteamos la tierra... Lo central es la lucha de clase. Pero la lucha de clase tiene las presiones concretas. tú no, Gonzalo. Pero cuando ustedes hablan... No pagar la deuda externa. Yo no lo escucho. No sé si lo dicen. Yo la verdad Bueno, es el tercer punto del programa. Sí, pero el programa es una cosa y cuando ustedes van a los medios y hablan otra es completamente distinta. Bueno, esa es una acusación muy grave. No, no, esa es una acusación muy grave. Si querés, te saco la entrevista con Emiliano Cotelo que no fue muy corta y ahí en ningún momento hablaste de eso. Al contrario, Emiliano Cotelo te apretaba a bote de esa. Para un poquito. Pero ustedes dicen que van a estatizar y vos le salías... Para un poquito. Pero qué va, para un poquito. Lo voy a perdonar. No siempre decimos todo el programa punto a punto. En cada lugar y en cada terreno elegimos aquellos puntos del programa que nos parecen que sintonizan mayor con el nivel de comprensión de la gente. Pero no me podés acusar, me parece a mí, en ningún modo que yo haya dicho... No, 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 escúchame. Estamos hablando retóricamente. No me podés decir... Yo, a ver, si determinados lugares yo hablo fundamentalmente de aquellos temas del programa que me parece que están más en el nivel de lo que la gente siente en ese momento. Pero en ningún momento, en ningún momento me podés decir que mi discurso contradice los postulados del programa. Bueno, ahí entramos en un tema. Ese camino lo recorrió el Frente Amplio. ¿Cuál camino? El camino. ¿Sabés cuál fue el camino? Mientras estaba por un lado se mantenían en la época, ojo, hace mucho que se dejaron de mantener, está claro. Pero a la salida de la dictadura las medidas radicales de Cossot, díganme si estoy equivocado, en el programa escrito del Frente Amplio se mantenían. Lo que se abandonaron en el discurso. Y después que se abandonaron en el discurso y que se empezó a procesar ese crecimiento cada vez mayor, se abandonaron también en lo escrito. O sea, a medida que se produjo la aproximación, yo no digo que ustedes van a estar repitiendo ese camino. Digo que eso existe. Yo te digo, cuando... Porque digo, además de tan lejísimo, ¿no? Hablo. No, no, vos no creas, mirá, la dialéctica de la historia es sumamente curiosa. Yo no sé, pero digo, yo no descarto nada. El Frente Amplio empezó con el 18% de los votos en el 71, el 76, ¿no? Sí, pero en otro contexto, con el Congreso del Pueblo, con una experiencia guerruchera, con una experiencia de la Constitución de Fuerzas, que ahora hay que retrotraer porque todo eso se ha bastardeado, desgraciadamente. Sí, pero ese pediculo no se puede recorrer el mismo camino, ¿no? Por supuesto que no se puede. ¿No se puede recorrer? No, no se puede recorrer con el mismo camino. Mirá, una cosa muy concreta. ¿No se puede recorrer el mismo camino? Una cosa muy concreta. No, no, cuando yo era joven y nació el Frente Amplio, yo ya militaba en la UJC y a veces veíamos dirigentes del Frente que hablaban muy bien y que en su vida privada eran jodedores, habían estafado a un vecino, tenían cuatro mujeres y un hogar y le pegaban a la mano. Pero vos sabés que no lo decíamos, es darle pasta a la fiera porque le estamos regalando información al enemigo. Mirá, en la Unidad Popular tenemos una consigna que reviente la Unidad Popular antes de claudicar en uno solo de esos principios. Te digo más, es difícil que nosotros encontremos un representante por más piquito de oro que sea que no sea capaz y no haya hecho durante meses la limpieza del water del local. Vos te vas a reír, parece una tontería. Pero no podemos permitir lo que hizo el Frente Amplio, que es un problema ético fundamentalmente, que es los que hablan por un lado, los que pegatinean por otra y los que limpian baño por otra. A los efectos de conseguir después un carguito lateral. Nosotros en eso somos muy cuidadosos, de la ética revolucionaria. La verdad es que quiero preguntarte una cosa, porque nos estamos yendo de... Porque el tema este surgió a partir del tema de las Fuerzas Armadas. Ajá. ¿Por qué no se puede decir vamos a eliminar las Fuerzas Armadas? La gente del país, la gente común, ¿no? Consideraría, a ver, transformar las Fuerzas Armadas o eliminar las Fuerzas Armadas, ¿cuál es más delirante? ¿Cuál es más delirante? ¿No? ¿Cuál cosa es más realista y cuál es más... Transformar el Estado o abolir el Estado, ¿cuál es más delirante? Nosotros no queremos Estado. La inmensa mayoría de la gente de la Unidad Popular no queremos ni siquiera que existe el Estado, ni con su brazo represor, ni con su brazo manipulador, ni con una constitucionalidad burguesa que mitiga toda la posibilidad de expresión ciudadana real. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede decir quiero desmantelar las Fuerzas Armadas? Yo no tengo ningún problema en decirlo. El problema es que el programa de la Unidad Popular no es la abolición del Estado y su aparato represivo. No, no, a las Fuerzas Armadas. Hay montones de países. Pero vos podés imaginar un Estado sin Fuerzas Armadas. Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué esperanza? Yo viví en Costa Rica. El problema es que los servicios de inteligencia de Costa Rica... Islandia, Islandia es otro tema. Costa Rica... Ganó una guerra sin fuerza armada. Los servicios de inteligencia y la Guardia Nacional de Costa Rica al servicio del imperialismo norteamericano y de su servicio de inteligencia operan como una poderosísima fuerza represiva sobre el campesinado y sobre los pueblos ¿Costa Rica? ¿Cómo estás hablando de Costa Rica 2000? No, no, no. La Costa Rica de siempre. Mientras la lucha de clase fue tenue en Costa Rica porque se consideraba la Suiza de Centroamérica yo conozco bien el caso de Costa Rica. No tanto el de Islandia pero el de Costa Rica lo conozco bien. Mientras Costa Rica la lucha de clase fue tenue lo que se hacía después de Mami Italia en la época de Bajón de la lucha de clases era recibir fraternamente a todos los guerrilleros que venían de las guerrillas de Centroamérica a denunciar de derechos humanos dejarlos pastar con el servicio de inteligencia y después matarlos en la frontera. Para eso sirvió Costa Rica. El falso estado fue para eso. Bueno, no, perdóname pero yo estuve en Nicaragua y entré desembarcamos con 100 y 0 más en el aeropuerto de Liberia y contribuimos a derrotar humildísimamente. Pero Costa Rica lo tomó de sorpresa la revolución sanitaria. Yo me refiero a la guerrilla guatemalteca y la guerrilla... Costa Rica permitió eso porque eso no se podía hacer sin el... Costa Rica permitió eso porque no sabía la definición radical del frente sanitaria. creyó que iba a ser una socialdemocracia y le convenía no tener un gobierno tan agresivo cuando tiene... Vos sabés que sobre el río San Juan había un conflicto... Vamos a descargarlo. No, no, no pero es importante porque había un conflicto sobre el río San Juan entonces debilitar el estado nicaragüense le servía a la burguesía costarricense. escúchame una cosa. Hay una cuestión acá. Tú me decís bueno al volví la fuerza armada y dejás la policía. Yo no dije eso. Lo decís tú. No, no pero un poco digo el razonamiento porque la rica abolió la fuerza armada ¿Guardia Nacional funcionó un juzgó papel militar? Sí, bueno no tiene por qué ser así o sea no estamos planteando la abolición de la fuerza armada en el caso uruguayo yo pienso que el planteamiento de la abolición de la fuerza armada que no significaría abolir el aparato represivo del estado. ¿No hay estado sin aparato represivo? Por eso, por eso. O sea que le cambiás el nombre y ya está. No, no, no abolir las fuerzas armadas que es teóricamente las fuerzas armadas son las fuerzas para la defensa del territorio nacional la fuerza armada para la defensa del territorio nacional abolirlo y para los casos de emergencia interna de catástrofes etc. Servicio civil servicio civil pero no me lo digas a mí yo estoy de acuerdo bueno entonces no se necesite una fuerza armada para un terremoto para un ciclón no se necesite una fuerza armada pero no me lo digas a mí yo digo lo que dice la constitución no lo que digo yo bueno termina Gonzalo no, mira yo creo que estamos apenas rozando temas pero don Adrago estamos apenas rozando temas que son fascinantes y que tienen como desafío de una sociedad del siglo XXI donde hay cosas que siguen vigentes la inequidad la opresión los aparatos represivos pero que tienen además desafíos nuevos y concepciones nuevas desde la selva Lacandona hasta el estado multietnico de Bolivia con todas sus luces y sombras y que requieren que estos temas que estamos discutiendo no sean objeto de una obra sobre todo porque yo reconozco en ustedes una enorme capacitación y una enorme preparación en estos temas pero lo digo de corazón no para que me inviten otra vez dice una oyente jugosa nota dialéctica y esperamos que lo habremos cumplido que no se iban a aburrir esto recién a empezar esto recién a empezar y gracias y hay una pregunta que me queda yo se la dejo por escrita acá González eso es para cuando después te voy a pedir el correo electrónico para donde me viene bien, bien, bien recordamelo este es mi correo electrónico se terminó muy bien buenas noches buenas noches bueno, espero que sí que no haya sido aburrido y que ya hayan divertido